Buenas tardes a todo el Perú Buenas tardes domingo de fiesta TV Perú, mucho más que ver En el escenario Díver Aguilar y Orquesta La Tribu Esta tremenda orquesta de grandes profesionales Que ya está sonando para ti Buenas tardes Viva el Salvador ¡Selta a uno! Hace 18 años nace esta gran familia musical Con una tremenda estructura musical Conformada primeramente por nuestra percusión musical El señor Cleber Urgo Guaranda El señor José Luis Morales El señor Kevin Torres El gran César Galán El señor Héctor Adé Nuestra melodía conformada por el señor Ángel Saliona El señor Carlos Prado El señor Raúl Vaz Y nuestro director musical El señor Jesús Bueno Nuestros vientos El señor Isidro García El gran Abel El gran Winston Y el gran Chuni En nuestra delantera poderosa y majestuosa El señor Edimar Anto El gran Fraigan Jesús Y el gran Rafael Vergara Y quien les habla Michelle Lufar Toda esta gran calidad de músicos Acompañamos a un gran de nuestra cumbia moderna El Silber Aguilar Y este es su orquesta señoras y señores Que recorre el Perú y el mundo entero ¡Este es su orquesta! ¡Bum! ¡Bum! ¡Sobre a ti! ¡Bum! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Y yo pregunto, ¿dónde están los hombres solteros? ¿Han venido los hombres solteros o no? ¿Han venido? Parece que no han venido los solteros, ¿ah? Pero sí, los que ya están aquí preparados para disfrutar de la buena cumpia, de la buena música, es mi linda gente de Villa El Salvador. ¡Se confuso! Para conquistar tu corazón ¡Oyelo bien! ¡Tu, tu, 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 tu! Cuando te conocí, te alumbraste como una estrella, en el parquecito aquel, donde nos dimos nuestros primer besos, Y dejamos venenado, el símbolo de nuestro amor Porque tú y yo somos uno, somos uno como enamorados ¡Ay, ay, ay, amor, yo te esperaré! En el parquecito donde fuiste un día ¡Ay, ay, ay, amor, yo te esperaré! En el parquecito donde nos besamos ¡Ay, ay, ay, amor, yo te esperaré! En el parquecito donde fuiste un día ¡Ay, ay, 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 amor, yo te esperaré! En el parquecito donde nos besamos ¡Ay, ay, 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 amor, yo te esperaré! En el parquecito, nos besamos ¡Ay, ay, amor, yo te esperaré! ¡Ay, amor, yo te esperaré! ¡Ay, amor, yo te esperaré! Cuando te conocí, te llumbraste como una estrella, en el parquecito aquel, donde tuvimos nuestro primer beso, y dejamos bien en algo, el símbolo de nuestro amor, porque tú y yo somos uno, somos uno como enamorados. Ay, ya, ya, hoy yo te esperaré, en el parquecito donde fuiste mía, ay, ya, ya, hoy yo te esperaré, en el parquecito donde nos besamos, ay, ya, ya, hoy yo te esperaré, en el parquecito donde fuiste mía, ay, ya, ya, hoy yo te esperaré, en el parquecito donde nos besamos. ¡Eso es el número uno! ¡Adiós, la caribeña! ¡Suena, suena, suena bien! ¡Suena el número uno! Ay, ay, amor, yo te esperaré En el parejecito donde fuiste mía Ay, ay, amor, yo te esperaré En el parejecito donde nos pasamos ¡Oye, oye! ¡Om, om! ¡Samos la tribu! ¡Entregando siempre la mejor cumbia! ¡La cumbia con excelencia! ¡La cumbia va a ser serviduosa en todo el Perú! ¡Aplausos! ¡Vale, chalos, aplausos! ¡Alba! ¡Eh, eh! ¡Manos arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bola, bola! ¡Bienvenidos! ¡Gola, mano arriba! ¡Gola, mano arriba! ¡Gola, mano arriba! ¡Gola, mano arriba! ¡Eso! ¡Palmas, palmas! Vía El Salvador se prepara con fuertes palmas para recibir al pequeño gigante de la cumbia ¡Venga para acá! ¡Tilber Aguilar! ¡Muchas gracias! ¡Y orquesta! ¡Hu, hu, hu! ¡Somos al ritmo! ¡Dilber, bienvenido, mi querido amigo! ¡Para mí siempre es un placer tenerte! ¡Es un placer estar acá con la gente linda de Domingos de Fiesta! ¡Y con este público maravilloso de El Salvador! ¡Wow! Domingos de Fiesta TV Perú tiene el agrado de recibirte, Dilber Tienes tantos años, ¿cuántos años en la cumbia ya, mi amigo? Ya casi 20 años ¡20 años! ¡20 añitos, sí! ¡20 añitos! ¡Feliz, contento de ver a tanta gente linda divertirse y bailar con mi música! ¡Súper feliz! Grandes parrandas estás preparando en esta nueva producción Nosotros gustosos de tenerte, Dilber Sabes que TV Perú es un programa que busca seguir creciendo en la industria musical Estamos acá desde esta humilde ventana TV Perú y Domingos de Fiesta Tratando de impulsar nuestra cumbia En esta ocasión con una gran agrupación como Dilber Aguilar Pero quiero que saludes a todas esas orquestas nuevas, jóvenes, valores Que quieren llegar hasta aquí ¡Diles que vengan acá! De hecho que sí, sean perseverantes chicos Y vengan aquí a Domingos de Fiesta Que tienen la oportunidad de que su música sea escuchada Y además a los amigos de la radio A los amigos de Caribeña Si Suena A los amigos de Más FM Y para mi gente linda de Nueva Q Nueva Cumbia Cucucumbia, donde mada la cumbia Bueno, gracias a Dios pues los artistas nos debemos a la televisión y a las radios Así que un beso enorme para Caribeña Si Suena Para Más FM y los chicos de Nueva Q Mi querido Dilber Aguilar Cuéntame, ¿qué estamos preparando en este 2016? Ya estamos a mediados, ya se acercan Vistas Patrias ¿Alguna gira a nivel nacional e internacional? Bueno, aparte de nuestra última producción que estamos haciendo para Ritas Bailables Hemos hecho, tengo un mix de este gran señor cantante Que para mí es peruano Leodán es argentino Pero más es peruano que argentino Porque acá todo el mundo canta sus canciones Así que tantas generaciones que han cantado sus canciones Lo hemos hecho en cumbia Así que aquí lo vas a escuchar Que está maravilloso Entonces vamos a seguir bailando aquí con la gente De Villa Salvador Saludos para la gente del norte que nos están viendo También la gente de Tumbes, Piura, Chiclayo La gente que nos ve a través del internet ¿Sabes que ahora los celulares? Después nos pueden ver en los celulares Pueden ver en el programa La gente nos ve en el internet Y en todo el mundo Mediante nuestra señal También HD También a nivel nacional Gracias por vernos Gracias por seguirnos Y a ti felicitarte porque tu música también está súper chévere Te escucho en todas las radios Veo que está yendo para el sur mucho Así que déjame espacio por allá para mí también No, mi querido Gilbert Por ahí nos vamos Saludos a la gente de Puno Estaba hace poco con todos mis amigos de Puno En escenario El grande de la cumbia Tiller, Aguilar y Orquesta Somos la Tribu Solo para usted señora No cambie de canal Es domingos de fiesta A través de TV Perú A bailar cumbia se ha dicho Con amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Somos heridos Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A la edad Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Tú eres conmigo Conociste El amor Que Dios se aleje de mí Que Dios se aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que aprender a sonreír Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para qué llegar Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para hacerte soñar El amor Y la felicidad En cuanto llegan Se va En cuanto llegan Se va El amor Y la felicidad En cuanto llegan Se va En cuanto llegan Se va Más FM, más cumbia para ti Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tienda sigue Esperando tu traición Unirte en sueños Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Esa es la canción que ya está sonando en todo el Perú Mis Leodán Privicia Privicia Por la tribu Privicia 2016 Para venir la gente del único de fiesta De Ben Perú Y la mano para arriba Con la mano para arriba Todo el mundo Con la mano para arriba Todo el mundo Con la mano para arriba Todo el mundo Levanta la mano si te gusta la tribu 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 Es la tribu Es la tribu Es la tribu Para venir la gente de vida en Salvador ¿Dónde está la gente de vida en Salvador? Por aquí ¿Cómo está la gente de vida en Salvador? ¡Chicas, un grito! ¡Hala! ¿Por allá cómo están? ¿Cómo están por allá? Está chévere, está chévere. Está chévere. ¡Chicas, un grito! Ahí está. Una pieza verdadera de la televisión peruana. Y eso lo trae siempre TV Perú con dos vincos. Dos vincos de pieza. Y es el pequeño gigante de la cumbia, Dilber Aguilar. No comprendo por qué no llegaste, no llegaste a mi vida. No llegaste a la cita de amor, te acordamos mi vida. Esperaba, esperaba, fui ansioso, fui llegada. Pero tú nunca llegaste, no llegaste a la cita. No comprendo por qué no llegaste, no llegaste a la cita. Yo quería entregarte mi amor, mi corazón y mi vida. Esperaba, esperaba, fui ansioso, fui llegada. Pero tú nunca llegaste, no llegaste a la cita. Dime, dime qué pasó, dime qué te ha sucedido. Yo no sé ni qué pensar, porque te amo de verdad. Dime, dime qué pasó, dime qué te ha sucedido. Yo no sé ni qué pensar, porque te amo de verdad. No comprendo por qué no llegaste, tú llegaste a mi vida. No llegaste a la cita de amor, te acordamos mi vida. Esperaba, esperaba, fui ansioso, fui llegada. Pero tú nunca llegaste, no llegaste a la cita. No comprendo por qué no llegaste, no llegaste a la cita. Yo quería entregarte mi amor, mi corazón y mi vida. Esperaba, 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 fui ansioso, fui llegada. Pero tú nunca llegaste, no llegaste a la cita. Dime, dime qué pasó, dime qué te ha sucedido. Yo no sé ni qué pensar, porque te amo de verdad. Dime, dime qué pasó, dime qué te ha sucedido. Yo no sé ni qué pensar, porque te amo de verdad. Dime, dime qué pasó, dime qué te ha sucedido. Yo no sé ni qué pensar, porque te amo de verdad. Dime, dime qué pasó, dime qué te ha sucedido. Yo no sé ni qué pensar, porque te amo de verdad. Porque la cumbia la vio de su corazón, enamorado del Perú entero. Esa canción se llama Cita de Amor. ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Adiós! Oye, Dilber, estamos con la linda gente de hoy en El Salvador. Oye, Michelle, agradecer a mi público lindo de Jaén, que ayer estuvimos con esa linda, maravillosa gente, mis paisanos. Y hoy estamos en Chiclayo, ¿no? Estamos en Chiclayo. Por supuesto que sí. Chiclayo está de aniversario a la ciudad de la amistad. Te invitamos a Cati, Cati, tenemos que ir a Chiclayo. Yo voy, ¿ah? Tenemos que ir a Chiclayo. Vámonos a Chiclayo. Saludos, Chiclayo. Feliz aniversario. En escenario, Dilber Aguilar y Orquesta Sumo de la Tribu. ¿Cómo le está pasando Villa El Salvador? ¡Las Mujeres Uncrito! ¡Las Mujeres Uncrito! ¡Las Mujeres Uncrito! ¡Las Mujeres Uncrito! a ti, no da ni nadie ocupará tu lugar, solo tú, solo tú mi amor. Y la mano arriba, y la mano arriba a todo el mundo, arriba, 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 y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba. No sabes cómo me siento, cada amanecer sin verte, de pena siempre despierto, porque tu recuerdo me quiere, siento ganas de llorar, vaya amor, porque ya estás, pero tengo que esperar, porque te prometiste que regresará. No te esperas, y aquí te esperaré, porque si no vuelves, te viviré. No te esperas, y otra vez sonreiré, porque yo te quiero, solo a ti te amaré. Si eres tú, nadie, porque mi corazón solo me habla de ti. Si eres tú, nadie, porque solo contigo he sido feliz. Si eres tú, nadie, porque todo mi amor solo es para ti. Buen día. Oye, vuelve a la agenda. Que tal hombre. John Hust. Marta Hola, hoyrea, mi corazón никo, con la gran cantidad de música que vegano sea, hoy, la magnitud de Haití. ¡Venga, vamos,注まios! El fired. de Aguilar, esta tremenda canción, si no eres tú, Nadie. Vuela, palomita, mi casa es tu hogar, vuela, palomita. Eres mi complemento, eres alguien buscaba, eres mi complemento, eres alguien buscaba, eres mi complemento, eres alguien buscaba, eres mi complemento, eres alguien buscaba. ¡Aplausos! Vía El Salvador, hoy domingos de Fiesta TV Perú, con mi gente del Sector 1, Grupo 11, ¡arriba! ¡Ah! ¡Qué rico llegar después de tanto tiempo aquí a Vía El Salvador! Con las mejores agrupaciones que solo domingos de fiesta tiene para usted y toda su familia. Mi querido Dilber, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenernos tan buena música junto a toda tu orquesta. Había tiempo que le pones el carisma a este programa porque ya te identificaste con domingos de fiesta. Todo el mundo te quiere. Mira la gente cómo te quiere. Yo también te quiero acá a ti. No, Dilber, sabes que tantos años de trabajo que nos conocemos y en verdad me da gusto que sigas adelante, Dilber, con esta gran música. Teléfono de contrato, Facebook, mi querido Mario Baracus. A ver, en el Facebook nos pueden encontrar como Dilber Aguilar Oficial o como Orquesta La Tribu Oficial. El número de contrato lo maneja internamente y únicamente Dilber Aguilar. 9-9-6-4-9-5-1-5-5, solo para contar. Y hoy estamos en Chiclayo. Hoy en Chiclayo, la gente de Chiclayo, la gente de Montsefú también. Un abrazo enorme, la gente de Trujillo, mi tierra preciosa. Ya me muero por ir por allá, muy pronto vamos a estar. Y bueno, yo también hoy voy a aprovechar y saludar a la gente de Casino Mega Tragamonedas. Este 30 de abril estoy en el super aniversario de Casino Mega Tragamonedas. Frente a Mega Plaza de los Olivos, como Katy Jara y su banda mix. Ahí también a regalarle mucha, mucha, mucha cumbia como debe ser. Mi querido Dilber, yo quiero que me cantes una canción que creo que pasan los años y seguirá siempre en el corazón de todos los peruanos. Es una canción muy bonita. A quien no le trae recuerdos de amor. Ponle el piano, ponle un poquito de esa canción. Pero quiero que todo el mundo cante conmigo el corito, ¿está bien? Vamos. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Gracias por ver el video! 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 Se me parte el corazón a mí también, todo dime por última vez que no me olvidarás Amor, amor, que no me olvidarás Aunque pase el tiempo, voy a seguir esperando siempre, siempre, siempre amor Amor, negrita, linda ¿Dónde están los fanáticos de Edith Benagliar? ¿Dónde están los hinchas de Edith Benagliar? ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! Para Christian Pagani ¡Ey! El sofer profesional de la triunfo No quiero que vuelvas a llorar Es rico decir adiós así nomás Pero abrázame muy fuerte amor El avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones vuelva a verte Y si aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡No quiero que el corazón vaya bien! ¡Vamos, chicas a cantar! ¡Se me parte el corazón mamita! ¡Suerte! Solo dime que no, no quiero que vuelva el celular, se me parece el corazón a mi también, solo dime que no, amor, amor, que no me olvidarás. Que Dios lo bendiga, Costa, Cierta y Selva, Domingo de Fiesta, Mucho más que ver, Díaz Aguilar, Zapatri, Mario de Aguilar, para el sitio, Ayón Pérez Aguilar. Gracias, Díaz Aguilar, Ortizas, toda la tribu. Seguimos, Díaz Aguilar. Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, se ando borracha por tu amor. Amigos.